Mi nombre es Ana María Peña, yo soy la coordinadora de bienestar universitario para la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Quiero darles una calurosa bienvenida a este nuevo periodo académico que inicia con la novedad de la modalidad virtual para el programa de archivística. Quiero contarles que nuestro propósito desde el área de bienestar universitario es acompañar a las personas y a los grupos en los procesos académicos y en los procesos de formación integral. Nos encuentran ubicados en el bloque 12 de Ciudad Universitaria, tercer piso, Escuela Interamericana de Bibliotecología, oficina 324. Allí estoy pues a la espera de ustedes, a su disposición. También nos pueden encontrar en la página web de la universidad, en el link de bienestar universitario. Allí van a encontrar un micrositio que se llama Bienestar en Línea. Van a encontrar todos los servicios que ofrecemos para ustedes o también cada sede de la universidad tiene una coordinación de bienestar y si es necesario pueden acudir a la coordinación de la sede que les quede más cercana para que se puedan beneficiar de toda nuestra oferta. ¡Gracias!